La coronación del rey Carlos III fue a principios de este mes y todo marchó bien, sin embargo hay una predicción de Nostradamus que opacaría todo. Luego de varios años y de ocho meses tras la muerte de la reina Isabel II, el sábado 6 de mayo de 2023, se llevó a cabo la coronación del rey Carlos III del Reino Unido. Sin embargo todo se veía opacado por una predicción de Nostradamus y aquí te contamos de qué trata. De acuerdo con el astrólogo y médico francés del siglo XVI, Nostradamus, algo estaría opacando la coronación de Carlos III y en general, pues tendría que ver con Camilla Parker Bowles, la nueva reina consorte. ¿Qué profecía de Nostradamus opacaría al rey Carlos III? Según los intérpretes de Nostradamus, el rey Carlos III de Inglaterra podría haberse opacado, y afectado por un secreto de su segunda esposa. Estas halladas en el cofre de la reina, nada de firma ni ningún nombre de autor, por las autoridades serán escondidos los regalos, y no se sabrá quién sea el amador, es lo que señala la profecía de Nostradamus. Para los analistas, la predicción deja entrever que la reina consorte, Camilla Parker Bowles, tendría un presunto amante, con el que se enviaría cartas apasionadas. Aunque la popularidad de Camilla Parker Bowles ha aumentado en los últimos años, esta situación podría reavivar el repudio en su contra por su pasado con Lady Di. Los intérpretes de Nostradamus presumen que el servicio secreto de la realeza británica habría escondido estos supuestos regalos para preservar la imagen de la pareja monárquica. Otras interpretaciones de la profecía de Nostradamus sugieren que podría referirse al romance de Carlos III, y Camilla cuando el ahora monarca estaba casado con Lady Di. La nación de Carlos III hizo surgir otra profecía que apuntaría al fin de la monarquía británica tras su ascensión al trono. Al final de la guerra, que podría ser la de Ucrania ante Rusia, las grandes potencias cambian. Cerca de la costa, nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más, profecía de Nostradamus. En otro pasaje de las profecías de Nostradamus, se lee, Asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey. Los expertos en el astrólogo francés consideran que las primeras líneas hacen referencia al nacimiento del príncipe William, Jerry y a la princesa Beatriz, prima de ambos. Respecto al hombre que asumirá el trono, a pesar de que nunca esperó convertirse en rey, se presume que podría ser el príncipe William. Por abdicación de Carlos III. Otra posibilidad sería Jerry, por alguna serie de sucesos inesperados que terminaran llevándolo al trono pese a que estar cada vez más abajo en la línea de sucesión.